El martes se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad de la República y en el Auditorio Bafferreira del Sobre una serie de disertaciones sobre el diálogo entre ciencia y sociedad con expositores internacionales de distinta formación. La actividad fue organizada por la Academia de Ciencias Francesa que por primera vez realizó fuera de ese país estas jornadas denominadas Encuentros Capitales. El uruguayo Rafael Mandresi, doctor en historia, radicado en Francia desde hace muchísimos años, coordinó, fue el moderador de una de las mesas del evento. No es la única actividad o el único disparador que lo tiene por aquí. También va a estar presentando un libro de temática muy similar, no sobre ciencia y sociedad, sino sobre ciencia y política. Vamos a estar conversando sobre eso también. Así que para hablar de ese triángulo podemos decir ciencia, sociedad, política que recibimos a Rafael Mandresi en estudio. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto tenerte por acá. La mesa que te tocó moderar era sobre la difusión del conocimiento científico. Capaz que antes de entrar en la mesa en sí mismo y el tema de la mesa, contanos un poco de qué se trataban estas instancias que te trajeron por acá y que trajeron a una playa de investigadores franceses acá. Sí, bueno, es una actividad que la Academia de Ciencias de Francia organiza desde 2016 cada dos años, que se llama Encuentros Capitales, y que tiene, más allá de algunas temáticas específicas que pueda, digamos, ser el hilo conductor de alguna de las ediciones, tiene el propósito de trabajar sobre el diálogo entre ciencias y sociedad. Y como decías, esta fue la primera edición fuera de Francia, fuera de París, de hecho, y estaba previsto para que se realizara antes, solo que hubo un pequeño... Detalle llamado pandemia. Exactamente. Y se decidió que fuera en Montevideo, y bueno, fue, como decías, el lunes y el martes, y era ayer y anteayer, en el Auditorio Bafferreira, y después en el Paraninfo de la Universidad, dado que los interlocutores principales del lado uruguayo de este encuentro son la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y qué tan sorprendente o qué tan natural es que en esa primera salida de Francia a un evento como este termine recayendo en Uruguay? Bueno, puede parecer sorprendente que no haya sido, por ejemplo, en un país europeo, o que no haya sido en algún otro país con el que Francia tiene muchas relaciones de cooperación científica, Brasil, México. En realidad, las razones concretas por las cuales se dirigió Uruguay, no las conozco. Pero sí es verdad que hay una historia de colaboración, y hablábamos algo en la tanda a propósito de eso, entre Francia y Uruguay, ¿no? Sí, de colaboración voluntaria o involuntaria, este año se celebran los 30 años de un programa de cooperación científica que se llama ECOS, y que en el que Uruguay participa, que son programas bilaterales, en realidad es un programa francés, con países de América hispanohablante. Se divide en dos, ECOSUR y ECOSNORTE, en ECOSUR es Chile, Argentina y Uruguay. Pero bueno, esto es, por no mencionar el Instituto Pasteur, en el Montevideo, en fin, y una serie de otras cosas. Pero es una historia mucho más larga, es una historia que tiene 200 años, de relaciones entre Francia y Uruguay en términos científicos, o médicos, o tecnológicos, etc. Comentábamos hace unos minutos, antes de salir al aire, lo que a mí más me interesa, porque es mi objeto de estudio, que son los médicos y la medicina, fundamentalmente, las relaciones a ese nivel entre Francia y Uruguay fueron intensísimas durante, por lo menos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, por no decir más allá, con libros de estudio en francés, con médicos que sistemáticamente viajaban a París a terminar sus estudios, etc. En fin, hay una historia, que no está escrita, de las relaciones entre Francia y el Río de la Plata, en materia de ciencias, saberes, técnicas, tecnologías, que es bastante antigua. No estoy diciendo que este sea el motivo por el cual se eligió a Montevideo para hacer esto, pero no lo conozco exactamente. Pero bueno, de hecho, Uruguay, además, también, por extraño que pueda parecer, es miembro asociado de la francofonía. Tal vez tenga algo que ver también. Este diálogo entre la ciencia y la sociedad, de lo que se trataba un poco las charlas, ¿vos has notado que ha cambiado en el último tiempo? ¿Que la pandemia ha influido positivamente o no en este tema? Durante la pandemia cambió, después de la pandemia volvió a lo de siempre. Volvió a lo de siempre, claro. No tuvo una... No mejoramos en nada, pero además de nada no mejoramos en la percepción que tenemos acerca de los científicos. Yo no sé qué es mejorar en esa materia. Bueno, está bien. Lo que hubo durante la pandemia fue una visibilidad, mucho más. Pero también un reconocimiento, ¿no?, de alguna manera, al trabajo. Y un reconocimiento que eso permanece, ese reconocimiento, pero es un reconocimiento retrospectivo. Es decir, le seguimos reconociendo lo que hicieron. Ahora, respecto de saber, no digo más, pero saber mejor qué es lo que hace esta gente, yo creo que eso no cambió ni siquiera durante la pandemia, tal vez un poco, pero la percepción de la actividad científica queda muchas veces encapsulada en el descubrimiento, el hallazgo, la solución de un problema y muy poco todo lo que rodea y antecede a ese resultado. Es decir, cómo trabajan en qué instituciones, con qué plata, eso es muy importante, cómo se construyen las carreras científicas, cuáles son las redes de relaciones que existen entre unos y otros a nivel nacional e internacionales, las relaciones de poder que existen. Una de las mesas, por ejemplo, de estos encuentros, la primera de ayer, era sobre las mujeres en la ciencia. Bueno, allí hay asimetrías salvajes que tienen una incidencia en la ciencia que se produce. En fin, todo eso no ha terminado de impregnar las percepciones sociales generales sobre el trabajo de los científicos. Y tampoco ha cambiado mucho la minoritaria, tal vez, desconfianza que vimos durante la pandemia que existía antes y que sigue existiendo. Quizás porque, así como no se sabe, la interna, ¿no? Tampoco se conoce mucho el método y el qué hay detrás del descubrimiento y cómo se llegó. Entonces, al final, puede ser que hay gente que es lo mismo, terminan siendo opiniones. Bueno, es lo que opina el científico versus lo que opina el chamán. Sí. O sea, hay algo que es inevitable, de todas maneras. Uno no tiene las competencias intelectuales para evaluar el conocimiento científico. Pero lo toma... Si no, lo haría también. ¿Bien? Si no, uno lo haría también uno. Exacto. Entonces, llega un momento en que es un asunto de creencia. No arbitraria, pero de creencia. Si yo doy fe. Yo siempre pongo el ejemplo de una ficticia tía Maruja que en realidad no tengo, pero mi tía Maruja, con primaria completa, no tiene más remedio que creer. No puede hacer otra cosa. Pero sería, como acabas de decir, mucho más pertinente, si me ocurre, mejorar el conocimiento de cómo se hace, cómo se fabrica eso. Para que no parezca que es algo que baja del cielo como si fuera un monoteísmo de sustitución y listo. Porque allí, si se trata de creer o no creer, hay mucha gente que legítimamente puede decir, yo no creo, ¿por qué tengo que creer? Claro. Bueno, y también está siempre, siempre aparece ahí en la vuelta el vínculo con empresas. Cuando hablamos de conocimiento científico, si vamos a lo que pasó recién, las vacunas. Bueno, ah, no, porque esto está financiado por tal. Y entonces siempre también está como ese fantasma que, bueno, que en algunos casos puede ser incluso real. Sí, pero si hablamos de plata, por supuesto que eso está. La industria farmacéutica después de la industria armamentística debe ser la más poderosa del planeta. Ahora, allí no es una cuestión únicamente de ciencia. Estamos hablando de una industria, estamos hablando de tecnología, que no es lo mismo que ciencia, y a veces no necesita la ciencia para producirse. Pongo muy a menudo este ejemplo, lo puse el otro día en otra conversación. La máquina de vapor no necesitó las leyes de la termodinámica para existir. Y las leyes de la termodinámica fueron, en parte, elaboradas a partir de la máquina de vapor. Es decir, que la tecnología no es necesariamente la ciencia aplicada como a veces se la presenta. Ahora, plata hay en las publicaciones. La industria editorial relacionada con las ciencias es un gigantesco sistema que, desde el punto de vista financiero, uno puede opinar lo que quiera. Yo opino que es una gran estafa a quienes trabajan realmente, porque se aprovechan del trabajo ajeno de manera gratuita, y no solo eso, sino que se hacen pagar muchas veces para publicarte. Cuando tu investigación se produjo con plata pública del Estado, o sea, no pagan nada y además te cobran y después te lo venden. La misma gente que lo produjo. Pero bueno, ahí hay también todo un asunto interesante para manejar, que, digamos, a ese nivel lo que se manejó mucho durante la pandemia y que es algo que viene de mucho antes y que sigue, por supuesto, es el tema de la revisión por pares. Es decir, esto está revisado arbitrado o no arbitrado. Bueno, eso también tiene muchos matices y muchas zonas interesantes para estudiar y para explicar. Pero ¿cómo juega eso? ¿Cómo debería jugar justamente todas esas relaciones, todas esas cosas que no se ven de la ciencia en la idea que podemos tener de ciencia? Capaz que tendríamos que haber empezado esta conversación definiendo bien qué entendemos por ciencia o por conocimiento científico. Pero, en definitiva, esa mirada más romántica o utópica de la ciencia como llevándonos a un lugar de progreso y acercándonos a la verdad, vos de alguna forma cuando ponés todos estos elementos, la endogamia de la revisión entre pares, la forma en que se construyen las carreras académicas, quiénes financian o quiénes se apropian del dinero de las investigaciones científicas, bueno, todo eso tira un manto de, no sé si es suspicacia, pero cuestiona o critica o pone en crítica esa idea de ciencia más romántica que yo describí o positivista que describí antes, ¿no? Sí, esa idea romántica, sí, pero esto no desacredita en absoluto el conocimiento científico, o sea, comprender cómo funciona no desacredita a la máquina. Ahora, la idea romántica, sí, la racionalidad desinteresada y a su vez la idea de una ciencia que conduce inexorablemente al progreso, al avance, etcétera, eso es bastante discutible sobre todo si uno lo ve en una perspectiva histórica y de hecho esa idea hace varias décadas que ha sido puesta en tela de juicio con críticas importantes, interesantes y con una gran producción también académica al respecto, por ejemplo, las críticas feministas de la ciencia desde los años 70 o fines de los 60, las críticas ambientalistas que no todas necesariamente son de recibo pero que todas ellas contribuyen a, digamos, abrir la caja negra y darse cuenta de que el asunto es mucho más interesante de lo que uno pensaba. El retrato de Paster en el laboratorio mirando el... Bueno, Paster tenía asistentes, tenía... no es esa imagen del pro-hombre, pro-hombre, además, pro-mujer, en general, no, que con su genio desbordante contribuye al bienestar de la humanidad. Es un sistema de producción. Y después, bueno, lo que vos decías, pero eso no podemos seguramente entrar porque pasamos de desayunos informales a cenas informales y hablamos de qué es científico y qué no es científico, porque eso también es materia histórica, es decir, qué es lo que se considera como legítimamente perteneciente al campo de las ciencias y qué no, y eso no lo decide nadie en ningún lugar, esos son procesos sociales, políticos, también, que van modificando el perímetro de ese conjunto de saberes. De todas maneras, parece como existir una paradoja que se sostiene a lo largo del tiempo de entender que esta distancia tan lejana que hay entre la sociedad y la ciencia, cuando en realidad la ciencia está hecha para la humanidad, ¿no? De hecho, el derecho humano al conocimiento, al hallazgo o al beneficio del hallazgo científico es un derecho humano consagrado y sin embargo hay mucho desconocimiento en embanderarse, en empoderarse de esta propiedad simbólica y de quién es en definitiva la responsabilidad de los científicos que hay un campo como muy erudito y eso genera la distancia o de la sociedad toda, del ámbito político, quién tiene que reducir esa distancia y quién es ese desafío y si eventualmente también la pandemia fue una oportunidad que se desaprovechó para hacer eso. Yo recuerdo a Rady en la pandemia poniendo mucho énfasis en la importancia de acercar y aprovechar el tiro para acercar la ciencia a la sociedad, una distancia que para mí es histórica, ¿no? Sí, o sea, acercar la ciencia a la sociedad puede verse de dos maneras, no sé de quién es la responsabilidad y no me animaría a decir lo que tuviera una opinión al respecto porque si uno dice de quién es la responsabilidad está diciendo que es algo malo. Yo no sé. Sí, capaz que el término, tal vez plantémoslo en términos de desafío, ¿quién debe asumir este desafío? Todo el mundo. El periodismo sin duda tendría que tener un lugar, sin duda, un rol, que lo tiene, pero lo tiene de maneras, de eso fue de hecho la mesa de los encuentros de ayer donde no solamente estaba el periodismo y los medios de comunicación pero que por supuesto centralmente formaban parte de la temática que era la difusión del conocimiento científico, es decir, vos en materia de medios de comunicación, sea cual sea el soporte, vos tenés en algunos espacios que están dedicados específicamente a ciencia, la rúbrica ciencia de tal o cual publicación, pero después las ciencias están en otras rúbricas también, es decir, cuando se discute sobre la instalación de UPM, allí aparecen elementos científicos en el debate público, cuando se discute sobre la planta potabilizadora en Arasatí, también cuando se discutió la controversia con Argentina sobre el corte de puentes por las plantas anteriores, o cuando se debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en fin, la ciencia está en muchos otros lugares y la relación entre ciencia y sociedad como vos planteabas, Ana, hay una distancia pero al mismo tiempo hay una cercanía porque de hecho la ciencia está dentro de la sociedad, no fuera, o sea, es una actividad social con profesionales que se dedican a eso y que, digamos, se vinculan, ahora, a su vez, cómo los grupos sociales, no la sociedad, porque la sociedad como un todo es una entelequia que no existe, se apropian de esas cosas y les dan sentido, algún sentido, es decir, eso es una de las cosas que es interesante estudiar, es decir, cómo circula, porque circula una idea de las ciencias o muchas, algunas ideas respecto de tal o cual conocimiento científico o actividad científica y cómo las personas y los grupos sociales se adueñan de eso, se lo apropian y le dan uso, algún tipo de uso, y no me refiero al uso de las tecnologías, al uso aplicado, a un uso incluso de su manera de ver el mundo. Eso no ha sido objeto, por lo menos no para el Uruguay hasta donde yo sé, de estudios que pueden ser de sociología, de historia, de antropología, de alguna otra naturaleza, pero lo que sí doy por sentado es que eso existe, o sea, la distancia es una distancia que se percibe, que también existe en lo que decías, a su vez, si es un conocimiento especializado. Entonces, ¿cómo haces para...? Pero hay resistencia en eso del conocimiento personalizado, ¿te parece que hay resistencia por parte de algunos grupos científicos de querer tener como un discurso más populista, entre comillas, para poder acercarse al entendimiento común de la gente o les gusta ese lugar más de grudito? No lo sé. ¿Necesita la ciencia un discurso más populista? Eh... Populista tiene connotaciones... Bueno, hay que ponerlo en algún término, las islas. Vos hablabas del problema de la traducción. Como una ciencia peronista, Vos hablabas del problema de la traducción que tiene la dimisión de la traducción. Podría ser popular la palabra. Popular, la verdad, capaz que más popular. O sea, hay dos cosas allí. Una es cómo se traduce un lenguaje especializado para volverlo, para ponerlo al alcance de personas que están más allá del círculo de los especialistas sin distorsionarlo y sin empobrecerlo. No es fácil. No es fácil para nadie, ni para los científicos, ni para los periodistas, ni para nadie. Por otro lado, es cierto que tradicionalmente, históricamente, por lo menos en los últimos 200 años, no digo en Uruguay, sino en términos generales, hay una reivindicación de autonomía de parte de las comunidades científicas que es muy fuerte. Es decir, a los científicos no les gusta que se metan mucho... con lo que hacen y tampoco les gusta mucho que describan más o menos detalladamente cómo lo hacen. Yo creo que es un error desde el punto de vista, si lo pensamos desde el punto de vista de las relaciones con el resto de la sociedad. Pero de todos modos, de nuevo, de una manera u otra las ciencias están allí y las sociedades se apropian de maneras diversas de esas actividades y de esos materiales, de esos conocimientos, de esos discursos y hacen con ellos lo que les parece. Y yo creo que eso está muy bien. Y la pregunta de la difusión de conocimiento científico de si efectivamente es necesario está respondida. o sea, no admite discusión. Digo, si pensamos que hay un problema siempre de traducción, si hay, en definitiva, termina siempre siendo una cuestión de creencias porque la diferencia de conocimiento entre el científico que genera el conocimiento y el público lego en la materia va a existir siempre. Entonces, es necesario, más allá de, como decía Rasner ayer en la charla que moderaste con un poco de cinismo, bueno, también sirve para cuando los científicos van a pedir presupuesto al público no científico, algo que vemos cada año cuando, por ejemplo, acá se vota una rendición de cuentas. Pero más allá de eso, es una discusión soldada de que sí, la ciencia se debe difundir. Yo creo que sí, que se debe difundir. No hay nada que deba hacerse por definición, pero creo que es bueno que se haga. Así como se difunde, qué sé yo, el deporte. Después, también hay valores sociales a los cuales la mayor o menor difusión de tal o cual cosa responde, es decir, hay un valor social mayor del fútbol que de la ciencia. Bueno, perfecto, yo no digo que esté mal ni que esté bien, es así. Ahora, cuanto mejor, no sé si más, pero cuanto mejor se difunda qué es lo que hacen esta gente, yo creo que eso no puede sino ser beneficioso. Incluso para disolver, porque si bien la dimensión de creencia no puede suprimirse, pero para disolver una parte importante de los resquemores, de las susceptibilidades, de las desconfianzas que se producen, porque esto es una imposición. Si vos sabés cómo se fabricó el chorizo, vas a tener más elementos para saber si lo querés comer o no. Para corregir lo que está mal también. Y a su vez, ahí está, si hay un chorizo que tiene algún problema de fabricación, lo sacás y te comes otro que lo viste como se producía. A veces preferís no saber justamente para que no te afecte el placer, ¿no? Sí, por supuesto. Pero a lo que voy es que el lugar que ocupan los científicos y lo que hacen en una sociedad es lo suficientemente importante para la existencia de cada uno de nosotros y su vida social como para que se conozca mejor. Yo creo que vale la pena que merece el esfuerzo de ser mejor conocido. E insisto, no con la fórmula tradicional la ciencia nos sorprende cada día y presentarse el nuevo descubrimiento. Eso es muy corto. Y tampoco me parece que habría que tenerle miedo de parte de nadie a considerar cuáles son las relaciones de la ciencia con la política. Porque eso también ¿por qué tiene que ser algo desdoroso? No hablamos nada de eso casi. Vas a estar presentando un libro mañana que coordinaron junto con Baña Marcariana a propósito de eso de la relación de ciencia política. Les tocó hacerlo además en un contexto muy particular que fue el de la pandemia porque de hecho recoge encuentros que mantuvieron a distancia con distintos investigadores en un momento donde parecía que la ciencia debía sustituir a la política o se generaba esa ilusión en la toma de decisiones por la incertidumbre que había con el COVID-19. Sí, y hubo políticos que lo dijeron en Uruguay. Yo me acuerdo después de una comparecencia del Ministro de Salud Pública en el Parlamento no me acuerdo exactamente cuándo pero allá por principios de 2021 en una conferencia de prensa inmediatamente posterior el senador Penedez parafraseando una frase anterior que se hizo célebre dijo lo científico por encima de lo político. Bueno, eso es un disparate. Nunca lo científico está por encima aunque uno lo quiera no es posible. Pero lo vivimos todos los días porque todos los días te dicen muchos lo económico por ejemplo en esta discusión sobre la rebaja impositiva aparecen los economistas y te dicen no, esto hay que hacerlo así porque este sector esto es así y te lo dice un economista desde el saber económico cuando el que dirige a la sociedad es el político y es el que dice no, yo quiero darle a este porque tengo interés porque es la política no es la economía. Exacto en todo caso es la economía política Exacto pero no solo Penedez estamos todo el tiempo asistiendo mencioné el ejemplo de Penedez porque remitía a la pandemia el propio presidente el propio presidente de la república cuando no seguía las sugerencias del GAC también era cuestionado por no seguir lo técnico y aplicar una interpretación política de lo que debería ser su accionado Claro pero ahí lo que estás haciendo es pagar al contado lo que habías dicho antes en sentido contrario si vamos a hacer lo que los científicos nos digan y bueno cuando no lo haces te van a cobrar entonces lo que no tendrías que haber hecho es decir vamos a seguir lo que los científicos nos digan vamos a gobernar basados en evidencia eso que quiere decir nada entonces no me no me vendas una cosa y después me decís no, no, no pero pará acá el que decide soy yo sí, muy bien ahí el problema es que todos ese par de años de pandemia es apasionante para el análisis apasionante para el análisis y como justamente es imposible sacar a las ciencias de la esfera política es imposible están ahí como están en la sociedad también están en la política y eso no las ensucia al contrario este pero este justamente el cultivo de una imagen de autonomía de pureza de después hace que esas cosas sean difíciles de reivindicar bueno yo no no me acuesto con niños porque amanezco mojado y después vas y te acostás con niños y bueno y vas a amanecer mojado bueno si quieren más sobre este tema cuando es la presentación concretamente la presentación de este libro es mañana a las 6 de la tarde en la sala mayolo de la universidad de la república rafael muchas gracias a ustedes ahora cuando son las 9 y 44 vamos a abrir a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde